ahora haremos un tutorial en donde calcularemos el bar el manual en riesgo de una acción mira en mi página, en mi website, aquí vas a encontrar en el fichero de tutoriales vas a encontrar una serie de tutoriales, aquí encuentras uno anterior a este, mira, bar de setes calcula el bar de setes, que es un ejemplo muy sencillo, muy sencillito y puedes verlo también para complementar el aprendizaje de estos sobre el bar este es el ejercicio de hoy, de este momento, que nos dice considera las cotizaciones de la acción CEMEX CPO 23 de febrero, hoy, 2016, a 4 años atrás, primer día de abril de enero de 2012 determina las variaciones porcentuales diarias con 500 mil acciones, vamos a hacerlo y determina el bar con un nivel de confianza 95, te preparas una plantilla de Excel como esta, mira, aquí he puesto las cotizaciones aquí las tienes, todas las cotizaciones que me han dicho desde el día 2 de enero de 2012 que fue el primer día de abril, las cotizaciones diarias y aquí las tienes, entonces aquí estamos ese es el spot, lo ponemos entonces nosotros este es el spot, que lo vamos a poner aquí spot en el día de hoy bien, si son 50 mil, aquí lo que vamos a hacer es simplemente una multiplicación de este por este y aquí lo tienes, 490 mil esto sería el el, la, la posición que tú tienes compraste, es 4 mil a 9 y 80 el día de hoy eso está, eso está el día de hoy es la posición de hoy el porcentaje de variación aquí el porcentaje de variación lo calculamos muy sencillamente, es decir, la fecha actual sobre la fecha anterior menos uno a ver, aquí no se puso la otra sería esta menos, entre esta menos uno y ahora sí luego el siguiente atendiendo a lo que se pide que sería el número de títulos determinar el spot, ya lo hemos hecho calcular el valor de la inversión también determinar los porcentajes es precisamente lo que estamos haciendo recorremos los escenarios en esta parte aquí y luego los evaluaremos en esta parte aquí los vamos a evaluar y por último haremos digo no por último o sea en cuanto al llenado de cuadros haremos esta para pérdidas y ganancias según la posición que se tengan acá y después determinaremos determinaremos el bar con 95% es decir aquí lo pondremos de una manera en unidades monetarias y lo regularemos también de forma de forma porcentual es como se se expresa mejor y aquí es lo que vamos a llenar en este momento entonces por lo tanto nada más llenaremos solo llenaremos este renglón y de aquí para acá una vez que tengamos eso lo único que vamos a hacer es llenar hacia abajo así que esto es realmente sencillo el proceso que vamos a hacer aquí ya he puesto ya las fórmulas si te fijas aquí ya las tienes entonces lo único que vas a hacer es eso escribirlas y ya está entonces te fijas es realmente sencillo esta plantilla bien hicimos el primero con el segundo hicimos nosotros entonces aquí tenemos este lo vamos a dejar anclado vamos a llenar hacia abajo lo ancló completamente no pasa nada así por aquí tendremos uno más esta variación para que cuando sea más ya va a ser positivo relativo sino positivo ya sea que haya aumentado o disminuido entonces aquí lo tenemos 10.37 sería el precio sería el precio verdad es decir para este día este sería el precio el B1 entonces aquí tenemos nosotros el anterior por el número de títulos como vamos a llenar hacia abajo también este lo amplio y ahí está que sería el total de la posición a este precio con esta variación aquí sería la pérdida o la ganancia se iguala a decir entonces este que tenemos aquí el anterior este que acabamos de determinar es la posición total por lo tanto sería ese en total es que lo tenemos este que termina el clave este último vamos a ir hacia abajo no hay problema a ver voy a llenar hacia abajo entonces aquí he cometido yo un error que sería este voy a llenar hacia abajo aquí aquí también voy a llenar hacia abajo entonces este debo de moverlo si y esto ahora si seleccionamos y lo tenemos ya están todos los cálculos ahora procedemos al bar aquí lo sobre el percentil como ya lo expliqué en el video tutorial anterior ahora el percentil tenemos a ver aquí esto muy sencillo aquí viene siendo a ver no 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 si está muy fácil se terminan en el en el 1082 entonces aquí está muy fácil ahí lo tenemos 1082 ahí se terminan entonces ahora nada más le vas a decir aquí que el porcentaje este que es el 5% porque el nivel el grado de confianza que le vas a pedir es el 95 por lo tanto aquí le pones 1 menos sigma y aquí está ya creo que aquí cambio esto no sé en dónde se perdió ese dato y aquí lo tienes eso es correcto esa es la máxima pérdida a tener una vez cada 20 días por último procedemos a hacer el cálculo este entre el total de la posición que sería 490.000 menos 3.2574 que sería de manera porcentual en verdad aquí lo tienes 3.26 de ahí hemos terminado entonces este electoral espero que sea de tu utilidad hasta luego 1,2,3,4 puedan 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,4 1,2,3 2,3,4 2,3,4 1,2,3 ちょっと una 2,4